Bueno, y si tu viejo es zapatero, zarparle la lata, viejo. Poh, voy a cerrar esta puerta acá. ¿Puedo o no puedo? Hacé lo que quieras, Rodríguez. Igual vas a hacer lo que vos quieras. Toma, rompa la pleta esta vez. 10 segundos. Faltan 5 segundos. Posición de la bomba segura. Recibiendo imagen. Vienen por acá. Pará, pará, pará. Creo que vienen por ese lado, a ver, ojo. Asegurando puerta. Ah, no. No. Van por el otro lado. Me viene hasta acá. Atención. El enemigo ha encontrado una bomba. Ahí está. Mirá. En trenes. Que ha dicho? Se me atra floor la mierda. El arma secundaria de Valkyrie es una chota. ¡Qué malo! ¡Qué malo! Ahí te la marco Tiene el sedax donde murió pero estoy marcando Están reanimándose seguro Porque dejé tirada a dos ¡Yo maté a uno! ¡Al otro no lo llegué a matar! ¡Ah! ¡Mirá el spawn que tiene este! ¡Qué hijo de puta! ¿Eh? ¿Por dónde está disparando la fruta? Solo está vivo uno de los atacantes ¡Ah! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Ibana! ¡Este es Ivana! ¡A huevos! ¡Está! ¡Sí! ¡No! ¡Mirá el agujerito que tiene! ¡Qué hijo de puta! ¡No! 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 En realidad están oídos acá ¡No! 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 como la cámara como lo que no, no la veo ahhh, que lástima 15 segundos no, no te des vuelta no le des la espalda a la ventana 15 segundos faltan 5 segundos no, en fin misión fracasada marcó la partita si que es cierto ahí no, es que no se tendrá que haber movido la ventana bueno, más arriba viste cuando no sabes que elegirte bueno así más o menos así digo, como no sé que elegirme me termino eligiendo la misma chota no, porque es negro, no? no, es porque le falta una le gusta lo del capacitado debe usar el drone para localizar una bomba ¿eh? ¿qué? ¿qué dijo? está en cocaína atención, el drone ha localizado una bomba cocaína no está en abajo cocaína es irrepetible en cocaína ¿cuáles sos? el drone ha encontrado una bomba inserción en 10 segundos 5 segundos y fuera el sedax ha sido recuperado vayan a la posición de la bomba y neutralicenla imaginaos ahora cuando salga el DLC salgan todos corriendo y empieza a correr más rápido el bandit igual le bajaron la velocidad y yo para mí se la van a seguir bajando igual así que ¿quien tiene el sedax? ¿el escudo? ¿quien tiene el sedax? ¿el escudo? que asco la c**', de tu hermana ¡no! le pegué la cabeza ¡no seas malo vos! parece chiste este juego vale el escudo tiene el sedax no sé por qué no planta ahí se deja de joder que asco boludo ya esta el Shader y el Shader viene por ahi va a pegar la vuelta abajo rodero ahi lo tiene, ahi va puto defensores eliminados victoria para los atacantes porque estas en el piso si en realidad yo tendria que haber dado porque no estas muerto saque la secundaria de valquiria se me fue a la mierda la brisca de mierda esa que asqueroso por favor la secundaria de valquiria tiré dos tiros seguidos un retroceso de la puta madre tiene que asquerosa por favor mira que tiene brazo y levanta si pero no sabes que es una calibre 50 no se que mierda es pero tipo manga es una una tesa de águila esa rompi el teclado quien? aseguren la zona y protejan las bombas sigues jugando sigues jugando con las 32 puladas va a quedar subido el muchacho le saque mucho a el no 60 nomas le saque mucho a ese y le bajo mas de la mitad y ahora como queres que rolle queres que te tire al piso? no 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 me falta shift cambia la tecla de shift el de arriba hay más la imagen de camara esta en marcha 5 segundos le pego un sopapo los atacantes han localizado una bomba los atacantes han localizado una bomba me han detectado puerta principal esta abierta ahí ahí estoy marcando estoy marcando estoy marcando estoy marcando y hay un drone por aca ojo no se donde esta que es la de puta esta aca estando ¿que estas afuera? si pero tira las cosas y nooo esta esta muerta el Lushu estando a tu madre decime antes que estas atiendo puertas vigilando ojo estando a tu madre Opa, a ver si puso las pilas, ¿qué pasó? ¡Nos vimooo! ¡Ah, Lucho! La puerta es donde estabas vos. Estiraste ese 4. ¡Oso! ¡Nos vimos! ¡Ay, la concha de mi madre! ¡Qué cagazo me pegue! Piensa como una tecla, ¿dónde podrá haber volado? ¡Ah, arrancaste la tecla! ¡Y voló a la mierda! ¿Cómo hiciste para arrancar la tecla, hijo de puta? Estoy diciendo que le pegué al teclado y voló a la mierda. Si fueseis una tecla, ¿dónde estarías? ¡Vos, Superman! ¡Metete para adentro! ¡Quedate quieto! ¿El Rodrigo se mandó? ¿Cómo que? ¡Vos, 7 bajas se mandó el gatito loco este, eh! ¡Vos, 7 bajas se mandó el gatito loco este, eh! ¿Dónde está la tecla? ¿Dónde está la tecla? ¿Dónde está la tecla? ¡Nooo! Está arriba. Fede, está acá en la escalera, bajando la escalera de martillo. Me lo crucé de frente. ¡No! Está ahí, está ahí, donde mataron al otro saludo. ¡Instalando sensor! Ahora no está ahí. Donde murió, en el segundo pilla. Ahí lo marque. ¡Equipo atacante eliminado, misión completa! Ah, no encuentro la tecla, boludo. Oh, llámate al wey, vamos. La segunda partida, la tercera partida. Pero ves, ahí están puntando mal, eh. Tienes que tirar para el otro lado. Vamos para el otro lado. Ah, no, está bien. No dije nada. No dije nada. Ah, vos. ¿Sabés qué? ¿Qué? No, nada. Ah, está. Calladitos son más. No sé una cosa. De puta, boludo, la tecla. ¿Qué tecla es? La del shift. No, la de arriba del blog más, el tabulador. Ah, el tabulador, no lo precisás para nada. Sí, porque no sé cuánto vamos. ¿Vos, te animás a decirme cuánto vamos? Sí. Vamos, yo voy 10. ¿Ves? Rodrigo va 9. Y vos no vas a matar a nadie. Ah, seguro vas último. Ah, estamos jugando a un lugar europeo. ¿Eh? Ah. Pero vamos del mismo pin. ¿Quién? Pero hay lag. ¿Vos sabés llegar? Sí, de nuevo. Esto es un torneo europeo. Debe ser uno de ellos que es de... Europa, ¿será? ¿Europeo? Inserción en 5 segundos. El desactivador está asegurado. Ah, de la base. Van a encontrar una bomba. Vayan a esa posición y desactivenla. El VPN, sí. Sí. Ah, me da. ¿Me está hablando, eh? ¿El tipo? Está chateando, sí. Yo le voy a tener entonces... ...multeado. Miren, más probable. No, no. Estoy mutilado. Me hicimos malo. ¿A dónde vas, puto? ¿Para dónde vas, Abel? ¿Para dónde vas a ir? Eh, Lucho, ojo. Que de acá arriba siempre sale uno. Eh, estoy mirando ahí. Estoy mirando ahí. Dale nomás. ¡No, no, no, no! ¡Cabe ir ahí! ¡Cabe ir ahí en la escalera! Se le escucha el teléfono. ¡Ah! Ha encontrado una bomba. Responiendo cargador. ¡Guí! ¡Toma! ¡Petera! ¡Pila! Nada, es que me mató, ya. ¡Abel! ¡Plantá! ¡Abel! ¡Está en mi historia favorita! ¡Abel! No sé por qué se puede escuchar No sé por qué se puede escuchar ¡Párate! Me están detectando ¿Dónde está la cámara? Tirá, tirá todo, tirá todo lo que tenga Yo tengo play ¡Está acá, está acá, está acá! ¡Ah! ¡Ah, bobita! ¡Te roba los kills, el puto! ¡Te roba los kills, el puto! ¡Con razón tiene 10 bajas! ¡Con razón tiene 10 vos! ¡El Rodrigo 5 ayuda! ¡No, el virus no pasó nada! ¡No hizo nada el virus! ¡Qué hijo de su madre! Igual, más ayuda que yo que tuve con Capcan ¡11 ayuda! ¡Ya está! ¡Me robaron! Eso quiere decir que me roban todo ¡No! ¡No!